Con su venia, diputado presidente, difícil hacer uso de esta tribuna llamando al diálogo y a la civilidad, cuando hay calificativos aquí que no podemos tolerar. No es posible que un país que requiere de acuerdos hagan uso de esta tribuna para ofender. ¿Acuerdo? ¿A qué acuerdo se refieren? El chantaje nunca ha sido parte de cualesquiera acuerdo en ninguna parte de este país. Que les quede muy claro, la reforma electoral se decide electoralmente, no con chantajes sobre otras reformas que requiere este país. Hace algunos momentos hemos hablado de cada uno de los puntos. Podemos señalar de manera muy clara que el artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos es total y absolutamente contradictorio al 311 numeral 1, inciso C, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y también fue votado aquí y fue votado por el Partido Acción Nacional. Y no venimos aquí a decirles que se retractan del acuerdo. Ese mismo día, aquí, en esta Cámara de Diputados, los grupos parlamentarios acordaron una iniciativa para modificar una inconstitucionalidad de la propia ley. Los votos, y quisiera recordarles, no pueden ser medios nulos. No pueden ser votos válidos para los candidatos y nulos para efectos de prerrogativas y representación proporcional. Aquí dijeron hace algunos momentos que hay que defender la voluntad de los ciudadanos. Defendemos la voluntad popular porque esos ciudadanos que fueron a emitir su voto y que votaron dos veces en dos emblemas distintos con el mismo candidato tienen tanto derecho a que se respete su voto como aquel que votó solo en una ocasión. Ese, por cierto, 8%, elección 2012, el 8% de la votación total fue sujeta a ese proceso en el caso de coaliciones. Yo me preguntaría aquí, ¿quién va a ganar con esa representación proporcional? Esa, esa sí es una verdadera transferencia de votos a cualesquiera otro partido político, no por el que el ciudadano fue a sufragar su voto. Pero más aún, qué bueno que hablamos aquí de financiamiento público. Yo me pregunto, ¿quién se va a llevar ese 8% de financiamiento público? ¿A dónde va a caer ese recurso que no va a tener una asignación y que el voto no desaparece? Tan es así que se respete el voto del candidato. Aquí cabría preguntarnos, ¿efectivamente Acción Nacional está preocupada por la representación proporcional o está preocupado por que tengan un mayor incremento en su financiamiento público? Porque es el mismo. Solo los porcentajes se modifican. Y eso implica que los partidos mayoritarios tengamos más recursos públicos. Eso es lo que significa. No quieran venir aquí con un discurso totalmente contrario a la realidad. Quisiera recordarles que las coaliciones, cuando fue prohibida la transferencia de votos por resoluciones de la propia Corte, fue derivada de convenios de coalición cuando existía un emblema conjunto. Ahora, ahora cada partido político, su boleta aparece con el emblema correspondiente. en el evento de que un ciudadano emita su voto en dos ocasiones, ese voto es válido y se divide entre ambos partidos políticos. No el voto, porque fueron los que se fueron a coaligar. Son partidos políticos los que se coaligan, no ciudadanos, no candidatos. Concluiría mi intervención diciendo, ¿Cuál es el temor de Acción Nacional a las coaliciones? ¿Por qué tanta tirria a generar alianza y acuerdo en este país? Muchas gracias.